En los últimos minutos de Simplemente Corrientes, compartimos la reflexión semanal del Padre Roberto Pini en este tiempo de cuaresma. Buenos días, queridos hermanos, nos volvemos a encontrar. Espero que hayas tenido una muy linda semana, tanto en tu trabajo como en tu familia. Si no fue tan buena, vamos a cargarnos las pilas con la esperanza, con la fe, para salir adelante en estos tiempos. Quiero compartir hoy con vos el Evangelio del cuarto domingo de cuaresma, cuyo centro es el tema de la luz, el tema del ver, ya que el Evangelista Juan nos trae en la liturgia de este domingo el encuentro de Jesús con el Ciego de Nacimiento. Los discípulos, cuando ven a este hombre, le dicen a Jesús, ¿Él nació ciego por el pecado de sus padres? Jesús le va a responder, no nació ciego ni por el pecado de sus padres, ni por lo suyo. Nació así para que se manifieste la gloria de Dios. Qué importante en esto, porque también nosotros muchas veces decimos el inocente paga por el pecador. O cuando vemos ciertas dificultades en algunas personas o discapacidades, lo primero que asociamos a la vida de los padres o de sus antepasados, como diciendo, este inocente está pagando lo que hicieron sus antepasados. Esta era una concepción en el pueblo judío, que toda enfermedad, toda deficiencia en el cuerpo, era consecuencia del pecado. Jesús deja claro que acá es una limitación propia de la naturaleza y que no tiene que ver con el pecado de sus antepasados. Jesús a este hombre le devuelve la visión, vuelve a recuperar su vista, a reincorporarse y deja su vida que llevaba, que era la de andar mendigando para sobrevivir. Es decir, pidiendo limosna. Qué importante también nosotros, que a veces tenemos la visión, no la valoramos, pero que de alguna manera nos arrastramos por la vida mendigando o pidiendo migajas en otros aspectos, dejarnos tocar Jesús para que nos dé la claridad que tenemos que tener para encontrarnos con Él y dar gloria al Padre. Por último, quiero compartir un breve párrafo del autor de la Carta a los Efesios, que también la liturgia nos propone para este domingo y que trae mucha luz sobre la realidad que nos toca vivir. Dice el autor, Ustedes antes eran tiniebla, pero ahora son la luz en el Señor y vivan de acorde a ella. Lo fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Esto es lo que agrada al Señor. Es verdad que resulta vergonzoso, aún mencionar las cosas que esa gente hacen ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Que el Señor derrame abundante bendición sobre vos y toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.